Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, ahí estaba Luis Miguel, en la casa de Miguel Alemán, junto a Jorge Van Ranking. El cantante estaba sonriente y repartía besos y abrazos. Ahí también estaba Diego Boneta y Alexis Ortega. Nosotros queríamos apapacharlo, porque ya sabíamos por todo lo que había pasado con su papá y la desaparición de su mamá. Sabíamos que había pasado por cosas muy duras, dice Alexis Ortega, quien interpreta al burro Van Ranking dentro de la serie de Luis Miguel. El joven actor recuerda aquella tarde, en donde por fin pudo conocer a uno de sus ídolos musicales. Un tipazo Ortega se encontró con, un tipazo, un hombre amable, atento y sonriente, quien decía estar muy agradecido con toda la producción del programa de Netflix. Nos dijo que agradecía que nosotros le ayudáramos a quitarse el peso de encima, a que las personas por fin pudieran conocer su historia y que todo esto era una especie de terapia, recuerda el histrión. Describe aquel momento como algo surreal, porque estaban ahí los originales y los actores que estaban encargados de encarnarlos en la pantalla. El Universal, LMM, 21 de junio de 18, DAW, calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.